Hola, seguimos avanzando en el curso Realidad Virtual en Educación. Soy Alicia Cañellas y en este vídeo vamos a explicarte en qué consiste el reto de esta unidad. En esta unidad has podido conocer en qué consiste la realidad virtual inmersiva, sus antecedentes, qué diferencias existen entre esta y la realidad aumentada o la realidad mixta, así como cuáles son los principales dispositivos VR que tenemos a nuestra disposición de cara a integrar este tipo de tecnología en las aulas. Has podido ver también algunos de los posibles usos educativos que nos puede brindar la VR inmersiva a nivel educativo y es que principalmente la inmersión potencia el aprendizaje experiencial en primera persona así como la emoción con todas las ventajas que ello implica. Aparte de las posibilidades educativas que la VR nos ofrece y sobre las cuales iremos profundizando aún más a lo largo del curso, es importante también que tengamos presentes algunas de las recomendaciones previas necesarias a tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de recurso. Te animamos a investigar sobre ello, aunque también te ofreceremos algunas indicaciones al respecto en la plataforma del curso que esperamos te resulten de utilidad. A partir de todos los conocimientos que has ido adquiriendo a lo largo de esta primera unidad veamos ahora en qué consiste el primer reto. Te retamos a que elabores un artefacto digital compartible mediante URL pública, ya sea una presentación, vídeo, infografía u otro formato con el que estés familiarizado, en el que en base a tu aprendizaje adquirido hasta ahora en el curso expliques qué es y o en qué consiste la VR, cuáles son sus principales potencialidades del uso de la VR a nivel educativo, así como un resumen de las principales recomendaciones previas a considerar. Dicho recurso didáctico debe estar orientado a presentar a terceras personas esta tecnología para que conozcan en qué consiste, así como sus potencialidades educativas y los aspectos básicos a tener en cuenta antes de empezar a utilizarla. Una vez hayas realizado tu reto, públicalo en tu porfolio junto a tu reflexión y difúndelo en los diferentes espacios sociales del curso utilizando el hashtag correspondiente. Consulta los recursos complementarios que te ofrecemos en la plataforma del curso y que te ayudarán a poder realizar el reto que te planteamos para esta primera unidad. Adelante, nos vemos en el siguiente vídeo.